La señorita Janet Donzela, Miss Monagas, ha resultado electa Miss Fotogenia. La elección de Miss Fotogenia ha sido realizada por los fotógrafos que han cubierto los actos de Miss Venezuela. La banda de Miss Fotogenia debe ser colocada por el señor Molina en representación de los reporteros gráficos de Venezuela. La señorita Miriam Calegari, Miss Falcón, ha resultado Miss Sonrisa. La selección de Miss Sonrisa es hecha por el Comité Venezolano de la Belleza. En una elección privada que realizan las candidatas al certamen de Miss Venezuela, antes de finalizar el evento, se elige siempre Miss Simpatía. Es una elección que ellas mismas realizan. Este año, la ganadora como Miss Simpatía ha sido la señorita Janice Salicechi. Miss Bolívar. El señor Molina va a colocar a Miss Fotogenia, la banda, señorita Janet Donzela. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento más emocionante. Al yo nombrar, por supuesto, al yo nombrar, por supuesto, como primera finalista para representar a Venezuela en el concurso de Miss Mundo, que se celebra en Londres, ha resultado electa la señorita Ana María Padrón, Miss Salvador. Y ahora sí, señoras y señores, para representar a Venezuela en el certamen internacional de Miss Universo, ha resultado electa la señorita Janice Donzela. ¡Miss Venezuela, 1971! ¡Suscríbete al canal de mi tierra natal! ¡Estoy en el cielo y me siento también! Y en esta forma, señoras y señores, con la elección de Janice Donzela como Miss Venezuela, 1971, hemos llegado al final del espectáculo más ansiado y esperado por todo el público de Venezuela. La elección de Miss Venezuela, el certamen de belleza nacional de mayor reviento. Janice Donzela representará en nuestro país el certamen de Miss Universo que se celebrará en la ciudad de Miami. Gracias, amigos, en nombre de Sprite Net, de Leve Curtin, de las internacionalmente famosas telas de Sudanteca. Gracias, muchas gracias, y hasta siempre. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Esta noche llena de esplendor Yo estoy que podría volar Con la emoción del certamen aquí Esperando, anhelando y pensando Ganar en una noche tan linda como esta Cualquiera de nosotras podría triunfar Cerco de nada, mi Venezuela y este mundo así conquistar En una noche tan linda como esta